Supongo que será Katie quien dará la bienvenida en inglés cuando llegue el enviado. Tiene razón cuando nos dice que trabajando en una casa norteamericana de películas... ...deberíamos conocer todos el idioma de Sexty. ¿Sexty? No te preocupes, Agustín, que ese idioma tampoco lo conocen los norteamericanos. ¿Se puede? ¿Se puede? Come in. Varios empleados que dicen que saben tocar la armónica interpretarán el himno norteamericano. Se ha engalanado la entrada y esta señorita dará la bienvenida a Mr. White en nombre de los empleados. ¿La cuestión del nuevo horario se la planteará usted o debo hacerlo yo? Me encargaré yo. Los chicos trabajan bien y se merecen la mejora. También usted y yo nos la merecemos. Usted para cuidar su colección de sellos y yo para jugar al golfo. Ahora recuerdo, le he guardado estos del Pakistán. Muchas gracias. Siento no poder corresponderle regalándole varios palos de golf. ¿Arreglaron lo de Lisboa? Las copias de mujeres intrépidas han salido hoy hacia aquí en el avión de las diez. Ok, eso es todo, Kitty. El señor White acaba de llegar. Acompáñenme. 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 Acompáñenme.